...la orden que pese en su contra. Tiene derecho a indicar a una persona a la cual le debamos comunicarnos que usted está haciendo. Bueno, ahorita le llamamos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Entonces, la recomendación es que no hablo hasta que usted pese un abogado. Y tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene cómo pagarlo, el Estado le provee uno. Finalmente, en el corregimiento de Palenque, fue aprendido un menor de 14 años, quien habría abusado de un niño de 4 años. Aprovechando que era primo segundo, su cercanía al ser vecino, se comete este hecho. Es importante destacar que un juez de control de garantía ya dictó medida de aseguramiento intramural contra las 5 personas. Y así mismo, el juez de menores otorgó una medida de internación preventiva en un centro de reclusión de menores, quienes deberán responder por las imputaciones que se acaban de señalar de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Colombiano.